Gonzalo Figueroa, el futbolista Ok, venga Roleva, anda hecho esto Ok, venga Roleva Más de la tierra Y además de los que nací Y desde entonces El árbol se exaltó Y además de los que nací Y además de los que nací Y además de los que nací Y desde entonces El árbol se exaltó Ok Ok